Pedí por ahí que, oí por ahí que me decían que no cantara nada, o quizás era Granada, ¿no? Bueno, ahí va Granada, tierra ensangrentada, en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos de moros, que sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada, en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia, que le dieran marco a la virgen morena. Granada, Granada, tu tierra estallera, de lindas mujeres, de sangre y de sol. Muchas gracias, muchas gracias. Yo espero, he visto con emoción que hay un coro de niños, también que han sido formados, por supuesto, por la escuela del maestro Abreu. Yo espero tener la ocasión, en el concierto me va a acompañar la orquesta Simón Bolívar. Es una gran satisfacción, una felicidad para mí, y me gustaría, he traído 50 boletos para el concierto, me gustaría saber cómo nos van a repartir. y yo se los voy a dejar al señor alcalde para que él, para que él juzgue. Lo vamos a rifar, me parece. Muy bien, muy bien. Nos vamos a distribuir en las comunidades, en los gobiernos parroquiales, y nos rifamos, ¿ok? Perdón. No, ya con todo mi cariño, tenemos que ir a ensayar, pero ha sido maravilloso, le agradezco las llaves de la ciudad. Sí, nada más me tiene que enseñar dónde está la cerradura, para ver si es cierto que abre. Ok. Ok.